Cuando le van mal las cosas, empiezan a decir que en realidad el problema no es que hicieron mal o que hicieron una cosa que tienen la reacción popular, sino que no se hizo lo suficiente, que se quedaron en mitad del camino, y que por lo tanto lo que hace falta es mucho más de lo que se hizo y al hacerlo de manera intermedia lleva a estas condiciones. Esto no es nuevo. Esto se hizo en el 2001. Inclusive después del 2001 aparecieron los que decían de que en realidad el problema de Argentina, que ellos lo conocían, era un problema fiscal. No era un problema del centro externo. Esto no es una novedad en Argentina, sino que no era un problema fiscal. Y que como no se ajustó a lo suficiente, entonces haces un relato lo suficiente. Entonces entraron los problemas que se tuvieron. Este fue el argumento que por derecha se hizo en el momento. En general el objetivo de este argumento, como una correlación de fuerza no daño, no es en general una lucha por desplazar a los que están o por instalarse como sustitución o una radicalización de la política, sino en general una cobertada, un lugar de salida al proyecto neoliberal en términos de garantizar la posibilidad de un retorno más o menos rápido. Esta es la... cuando ven que se pierde hegemonía en el pueblo, etc. La idea es generar que las cosas en realidad no es que le fue mal al modelo, sino que lo que fueron los ejecutores del modelo lo hicieron de mala manera y que por lo tanto el modelo es cosa de buena vida. Esta es la tendencia que se tiene. Eso por un lado. Por otro lado, voy a ir a tratar de vincular dos hechos de la semana, que es la toma de tierras y el discurso de Cristina. El discurso de Cristina tuvo como eje de instalación, yo creo que de la instalación con mucha convicción de una contradicción que Cristina viene trabajando en sus discursos en los organismos internacionales de crédito de manera convencida, que es la contradicción entre la realidad que granizó un pueblo. Esa contradicción queda muy instalada en el discurso de Cristina y con la idea de armar, de que el requerimiento es armar un amplio frente de carácter popular. Este ha sido el objetivo explícito, táctico en el discurso, frente a una política del capitalismo, que así lo designó, que es el neoliberalismo. Efectivamente, el liberalismo es, yo creo que el liberalismo es una categoría de la política y que representa la categoría de la política que respalda apologéticamente un estadio del capitalismo, que es el neoliberalismo, que es la financiarización, que no tiene retorno a un capitalismo completo. Acá hay una discusión en términos de si hay varias políticas del capitalismo de las cuales el neoliberalismo es una como posibilidad o si hay una forma apologética del estado actual del capitalismo. Eso le vale para hacer. De todas formas, siempre es complejo la construcción de un discurso, como fue el de ella, que intenta articular algunas reafirmaciones teóricas, novedades teóricas, con las necesidades de la política cultural y de las construcciones políticas necesarias para el enfoque de una contradicción. Y aquí hay que ver una cuestión. Bueno, si bien la teoría es un elemento que conforma la política, la política tiene su grado de autonomía. En ese grado de autonomía, evidentemente, me parece que ha instalado fuertemente la idea, el proyecto, un frente que tiene un claro recorte. El recorte es contra la política neoliberal, siendo la política neoliberal un proyecto de cajitanía. Y en esto creo que es una formulación unitaria frente a toda la situación que hoy se vive en la Argentina, en la región y en el mundo. Por otro lado, me parece que en ese discurso, haber traído los elementos institucionales y económicos del nivel de concentración de la economía a nivel internacional y a nivel local, haber tratado de construir cómo operan la construcción de un poder hegemónico sobre la base de qué elementos de las peculiaridades de la conciencia humana, etcétera, también ha sido un desafío. Uno puede también discutir alrededor de los planteos, hacer una discusión teórica en relación a este problema, simplemente, si la construcción teórica y la fundamentación de ese problema político, esa no es la única, uno puede tener otras, entonces, en el marco del debate teórico, pero evidentemente es un problema de cómo se trabaja en términos del preparado de electorados que conllevan al predominio de los gobiernos neoliberales. Y el tercer elemento fuerte ha sido el planteo de las reformas institucionales. Es gozado diciendo que todos estos elementos nuevos, nacionalizados, un poder del cerebro desde la nación, deberían tener elementos de regulación que implican fuertes reformas institucionales que reflejen un mundo que no es el mundo, ella lo llamó el mundo producto de la Revolución Francesa, así lo llamó el mundo, yo creo que es el mundo de la reformulación del liberalismo en una etapa posterior con aspectos muy decadentes. Esto me parece que son los elementos, la propuesta central del discurso de Cristina, me parece elementos muy bien ubicados desde el punto de vista político, en que el enemigo es la concentración del poder, hay que unir al pueblo contra eso, hay un problema en términos de cómo se organiza la disputa a nivel de la conciencia popular, y hay que hacer una reforma institucional, por ejemplo, la institucionalidad vigente de carácter liberal, fundamentalmente de la Constitución Argentina, es imposible que se traduzca a nivel institucional el poder popular, como que eso no son suficientes. Yo escuché después de los reportajes que le hicieron en radio, con Temo y Setejase, a Alberto Fernández y a Zora, ahí aparecieron propuestas, preguntas muy concretas, a los institucionales que están incluidos entre los que participan de la amplia unidad, y cuando le preguntan a Fernández en relación a que Cristina volvería con la ley de medios, en qué situación se crearía, o la ofensiva contra Clarín, en el sentido de que no más Clarín, Alberto Fernández lo que intenta es optimizar, y decir, no, no va a pasar nada con él. Cristina cambió. Ese es el discurso de Alberto Fernández, no el discurso de Cristina. El discurso de Alberto Fernández, no el discurso de Cristina. Y a Solá, cuando le hacen las preguntas respecto de la reforma institucional, etc., acá se trata de una sola consigna, darle trabajo a la gente. Ese es el límite del proyecto de Solá. También, de una manera tranquilizadora, en términos de un tibio cambio que no va a incluir importantes reformas. Esto deja varias cuestiones, ¿no? La primera es que es absolutamente indispensable que Cristina sea la representante del proyecto y que Cristina sea la representante de este proyecto. Sobre todo definido por los ámbitos de amplitud y cómo se van ampliando las entidades, cómo se van ampliando, ensanchando el arco de los que constituimos, los que participamos activamente en un combate por un cambio de situación en la Argentina. Lo que hace que, bueno, que aparezcan varios discursos. El discurso de Cristina, con su formulación política, es el discurso de Cristina. Y después aparece un amplio arco que decide alinearse en un ámbito político y en ese arco aparecen distintos discursos. Si están habilitados los discursos tranquilos de Fernández y de Solá para estar en... Bueno, también deben estar habilitados y es necesario que los haya discursos que sean aún más explícitos y radicalizados que el propio discurso que dice Cristina. Porque el discurso de Cristina es el discurso de la referente de todo el espacio. Ahora, después están, es un espacio, como se dice, de polipresencias en términos del cuerpo social. Y por lo tanto, también hay discursos necesarios. Y yo voy a tratar de... No negado porque tienen discursos, pero que son absolutamente necesarios. Voy a volver a la cuestión que yo tomé la vez pasada, del tema de la propiedad. A ver... En relación al discurso de Cristina, de mucho... Esos fueron los veces que fue. Quiero marcar una cosa que en mí me genera... Con la cual comparto, pero me parece que requiere precisiones. Ella habla, habla mucho y se habla mucho, no solamente ella, en el marco propio, de la política de que es necesario que la gente vuelva a consumir y del consumo, el consumo y el no consumo. Esto está muy bien en términos de la reactivación económica. Esto genera demanda, la demanda genera aumento de productos, el aumento de productos genera aumento del empleo. Este es un pensamiento que hay de si a uno así, y por el uso, y por el uso ya. Lo cierto es que en una economía, con este sector industrial que nosotros tenemos, esto tiene un problema. Lo tiene... Si no hay otros cambios, lleva a un momento donde la expansión corta sus posibilidades. Por qué, y ella lo mencionó en el discurso, el problema en Argentina, en general, no hay problemas, es un problema en el sector externo, es un problema de la resistencia externa, no es un problema fiscal. Con lo cual, uno tiene que empezar a pensar cómo son las reconversiones posteriores. En términos de reconversiones, en términos de poder estabilizar un proceso. Y esa estabilización del proceso requiere no solamente de estos aspectos duros de la economía, sino también que necesita de la otra política que se tiene en el sector, que es la problemática de generar un espacio de densidad social que repare una política de cambios. Porque si uno piensa, por ejemplo, en la reconversión de la industria automotriz para hacerla con más componente nacional, que no sea una consumidora de divisas, que está muy bien, lo hable, esa reconversión, la vía que acerca, tiene algunas dificultades. Son todas las empresas multinacionales, que buscan un lugar de salario bajo para hacer algunas partes, y si no se trasladan en otros lugares. Y la verdad es que uno se sentaría a negociar y las empresas estas, en general, no entregarían nada. No fue el que no se quiso, a lo mejor no se puso demasiado esfuerzo, pero también resulta que empieza a sufrir la reconversión a nivel internacional. Cuando uno lo escucha al primitivo de Ratazzi hablar, ¿qué dice? Y dice, con esto se arreglan porque competí, porque Brasil es menos, porque México es menos. Eso es lo que se dice, digamos. ¿Bajé reconversión? ¿Bajé en el saraje? Bueno, digamos, si van a tener la posibilidad. Esa es la posibilidad de que el tema de...